del fútbol floridense, 20-30 el partido, si gana Quilmes hay una final más el próximo domingo si gana Atlético de Florida se consagra la campeón de la declaratoria de la independencia de la temporada 2023, acaba Uruguay, iba Pelistre me gusta, desborda el del Manchester Centro atrás peligro, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, apareció la Ruiz Núñez, apareció el del Liverpool, desbordó, intratable, Facundo Pelistre, el del Manchester, tanto va el cántaro, la fuente que se termina rompiendo los que juegan en el fútbol inglés, se conocen, se juntaron los ex hombres de Peñarol, centro, centro de Pelistre, apareció, cargó y definió y la mandó a guardar, otra que dulce Darwin que eliminatoria te estás mandando, che, Uruguay en el centenario quiere ser puntero, Uruguay 1, Bolivia 0 y así queremos ver jugar a la Celeste, una gran salida de Ronald Araujo, con prestancia, metió una pelota precisa, paralela a Pelistre que desbordó en velocidad, levantó la cabeza, tiró el centro de la muerte y Darwin implacable, le pegó de primera, gana Uruguay 1 a 0. Fue otro gol de Sport Manía. Estamos ganando 1 a 0 en el centenario, la mandó a guardar Darwin Núñez el número 19, al igual que en el partido frente a la Bambonera, al igual que contra Brasil también, ahí está Darwin Núñez, ahí está el recambio, ahí está Eloy 19 nuevamente, al igual que el otro día en la Argentina, ahora sale de Bolivia, la pelota para Marcelo Martín, pivotea, gana y gana, y quita y roba y caracolé, sale de forma elegante en el círculo central, Rodrigo Bentoncourt, juega para De la Cruz, cabecita levantada, el fútbol para Ronald Araujo, ahí está el del Barcelona, sobre la tribuna olímpica, el gol de la tranquilidad, el gol del respiro, el gol del alivio, pero Uruguay que era mucho más, que era bastante más, lo decía nuestro comentarista, estamos en 17 minutos ahora, en el instante de ir con Luis Alborno Ferreira, la bola de Uruguay, la bola charrúa en el círculo central, la escuide, la protege, ahí está Pajarito Valverde, demasiado rápido, pilota filtrada para Dargo y Núñez, sale con todo en el fondo, la presencia de José Segredo, este juega para Roberto Fernández, presionante de Uruguay que se la robó, y ahí está el nico de la Cruz, y toca y toca el conjunto uruguayo, ahora sobre la olímpica, ahí de espaldas aparece la presencia de Pérez, entrega corto, viene a buscarla Rodrigo Bentoncourt, sale de ahí, limpia el fútbol sobre la América para que venga Sebastián Cáceres, ahí está el zaguero entregando cortito para la presencia de José María Jiménez, los centrales uruguayos están en el círculo central, todo el territorio, para el conjunto charrudo, para el equipo del loco, Marcelo Biesa que está en cuclilla, está en cuclilla, lo vive con forma, de una forma muy pero muy intensa, ataque a Uruguay, la pelota filtrada para el jugador que parecía que era el kick que Cristiano Oliveira no pudo recepcionar, Luis Algorno Ferreira, 17 jugamos, a los 15 la mandó Guadal Núñez, el gol de la tranquilidad, sin duda. Sin duda, intratable lo que es Pelitre, impresionante cuando pica por la punta y habilitó a su compañero, Uruguay mucho más rápido, dinámica. Está bien. Y pinta bien porque visitó pinturería, combina Juan y Caruso, 4, 5, 9, 23 años de trayectoria, combina tienda de pintura. Horner para el conjunto local, América y Colombia, va a llegar Nicolás de la Cruz, pegale bien, Nicos que medio gole, porque tenemos a Rona, porque tenemos a Jiménez, porque tenemos a Benton Corbinol, centro, guardametas para el hilo y está, gol, gol, no valió, no valió, cobró falta el peruano, cobró falta el peruano, sí, gol, 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 uruguay, apariciones, de pelota quieta, creo que fue Carambola, fue en contra cuando cargaba todo Uruguay, me dio la sensación de que fue en contra, un gesto también que entrevedó del peruano, Kevin Ortega, cargó Uruguay, le dije, hay que ponerla adentro, que es medio gol, vino del centro, cargó todos los charrudos, cargó Araujo, cargó Benton Corbin, cargó Darwin Núñez, vino del centro, salió Malvis Carra, y de Carambola, Uruguay pone en el arco de la Colombia, el 2 a 0 parcial, a los 38 minutos, Uruguay 2, Bolivia 0. Y la bendita pelota quieta del fútbol uruguayo, hace justicia, gran centro de la cruz, error en la salida del arquero visitante, pero fue de Carambola, pero valió, Uruguay 2, Bolivia 0. Fue otro gol de Esporto y Manía. Cayó el segundo del conjunto de Bies y Gaspar Mas, y las pilotas sobre la derecha para Darwin Núñez, atención, rebota en el Férico, rebota en el Férico, 2 a 0, gana el conjunto Charruba, en el instante voy a estar con nuestro compañero, con Luis Albornoz Ferreira, también con Rodrigo Soler, para ver a quién le dieron el gol allí, por supuesto por la televisación, para nosotros me dio la sensación de que fue en contra, voy a estar con Rodrigo Soler, adelante Chile, voy con vos, te escucho. Sí, Marcelo, estuvimos investigando y se lo están dando en contra, pero el número 15, Gabriel Villamil en Bolivia. Gracias, para mí, en cuanto a la ofensiva, Charruba, se viene el campo de juego, tiene 29 goles, voy a repasar variantes, también se viene el del Flamengo, se viene George Andiá, rasca a Eta, explota el centenario, se van a venir los variantes en el instante, vamos a confirmar quién se retira, vuelve Suárez, que va a tener 20 minutos y pico, 20, es malo que adicione Kevin Ortega, se viene la vuelta de Suárez, también se viene George Andiá, rasca a Eta, el exdefensor Sporting, hasta que el conjunto uruguayo, estamos en 29, 40, pelístico en la pelota sobre la triunia de América, de la punta al medio de Gafacundo, ahí va el del Manchester, juega sobre la derecha para Federico Valverde, va Pajareito, pone el adentro, vino el centro, pasado segundo para el cabezazo, ahí está Darwin, gol, 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 uruguayo, otra vez, el del Liverpool, gran, pero gran, centro, el segundo palo de Pajarito Valverde, la bajaron, y en el área chica, ahí donde tienen que estar los nueve, donde tienen que estar los centros forward, pasando por un momento magnífico, pasando por un momento exuberante, estupendo, lo de Darwin Núñez, la manda a guardar, sobre el arco de la Amsterdam, Uruguay, a los 26 minutos del complemento, canta el tercero, Darwin Núñez, el segundo de su cosecha personal, el 19, Uruguay 3, Bolivia 0, Núñez el gol. Una delicatessen de Pajarito Valverde, con un guante le pegó, se la puso en la cabeza, a Olivera, creo que la bajó hacia el centro, y Darwin solo, no tuvo más que soplarla, tercero Uruguay, se liquida el partido, y vienen los cambios que todos esperaban. Fue otro gol de Sportmanía.